y la vez yo voy a traer lanchero eso ni le vas a caber en una sola mesa almorra hierba el ancho va a venir vamos a rayar para venir no pero digo que después de que iba a ir jolo por la bessy jolo por mi después de la cena no vamos a ir jolo ah es cierto ya tengo jolo ah pero voy a llamar al otro ah pero voy a llamar al otro que no venga porque me voy a juntar a chugar hombre y vos abuelito a un poquito a quien va a traer a nadie 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 mando a nadie a nadie a nadie a nadie a nadie a nadie el Pobre Pero el dinero Este es un regalo Este es un regalo De un suscriptor que me dio en Argentina No en Chile Me dijo que con este dólar Me dijo que con este dólar Jamás me va a faltar dinero Lo mismo que nos dio Es cierto Lo mismo Es cierto lo mismo Guardo cosas secretas Usted sabe Aquí ve Estoy acabado Yablito Probate siempre de personas Buenas Vaya mucha Hoy es un día de amar y compartir Un día más esperado digamos de todo el año Porque esta vez se celebra Nada más una vez al año Que es la cena navideña Y ahora Lo para guinando Lo para guinando Esta pero es que era pobre Tenemos que dar también gracias a Dios Porque todos estamos No bien de salud Pero estamos vivitos y enteritos Gracias a Dios Gracias a Dios Porque estamos celebrando otro año más Aquí con todos Unos están y otros no están Eso Pero estamos bien de salud Que es lo más importante Y de eso hay que dar gracias a Dios Gracias a Dios ¿Ya compré regalos? Ya compré regalos Vamos porque si vamos a la tarde Y estos dos Ay no Se supone que hoy es de amar y compartir Pero no No es de amar así Parece cosa una cosa otra Angie que decir vos ¿Quiénes? ¿Quiénes? Chistín y Tico Vaya Miren que bonito esto Ya Ya vi mi nombre Ya vi mi nombre Lo más de Tico es que te vayas por cada nombre Y veas lo que le han puesto a cada nombre Ah ¿Por qué? Algunas cositas ahí como Oh Como 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 detalles Como por lo menos Oh Que bonito Encontré la canasta de mi papá Ah Si vienen grandes Y es que No es baja Vienen más grandes Si vienen grandotas Grandotas Y les amparan una soda Al final Pues no sé Es que esta Esta canasta nosotros no la planeamos O sea Esto es hot Esta canasta supuestamente La mona y él Nosotros realmente no sabemos nada Lo que trae adentro Ah Oh Pero Pero estas canastas son de las que Camarón No Mira el diseño Juan Que dice Ay Esa diablito Y que paso Quiero ver Vamos a ver Dice Angie Angie Ah Mira el hilo Mira el hilo Mira el hilo Mira Angie que tiene piojo Y Dilo Que genial está Mira el mío Ay Mira Un gatito el de guardamelo le he puesto un mecánico mira el tuyo una diabla si esta bonito pero el de la Angie ah y el tuyo esta ah y una pantera y el de sapo un samba si que chivo esta bien se nota que ha sido Henry Henry es bien creativo mira la Nayeli la Nayeli es una muleta la Gladys la Gladys mira tu dejo la Norma Atlética la de Gordomelo y la de Gordomelo el de la Fatima si esta genial donde esta mexicana mexicana esta bonito pero bien se nota que ha sido Henry yo creo que se ha enviocido ah soy la Nayeli con muleta hoy si le quedo bien ah no se me imagino que ponele tirro la próxima la próxima si lechuga ¿quieres ver como ha cambiado chugas? chugas 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 donde esta mira como el chica el bolito bolito que chivo esta no todas traes pero está bonito qué chido bicho imagínese todo todo el tono del año esto ya no es parte de ningún sector sino que esto ya es parte de don jonathan porque en otros trabajos que no se preocupan ni siquiera por regalarte algo nada 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 que buena onda hasta comiditas hoy si el yo le cabe el dom hoy si le queda le cabe el dedo el dedo a el dedo un cabal natal y hola coche lindo si no está bonito no está acordate de cómo eran las canadas así es cierto pero yo siento que vienen más equipadas bastante equipada bendita con todas que haber comido a morir y mary que se exigen mira y ahora como también es una fecha muy importante también nos toca cocinar nosotros como todos los años es cierto y la gladi un poquito más arribita gladi mira la amor ahí vaya a calito así mero que la gente se mira con esto que cinturita se le mira y la chichis también le ve bien grande gladi muy bonita te ha pronunciado mi amor ah ahorita venimos a ver porque como yo le estaba contando va que como todos los años siempre nos toca cocinar y preparar y hacer nuestros propios platillos de restaurante gladi cuéntenos ahora que estamos planeando ahora para este día me van a cocinar miren bueno yo voy a hacer el arroz ajá y me toca el pollo de sal wow pero pues todos los años se hace como se llama la cena madera ajá hay pavos para los del 4k y para todos los trabajadores ajá entonces hay mucha mucha comida muchas sorpresas que van a ver así de que gladi yo le quiero hacer una pregunta ajá dale mira a ver de todos los años que has estado aquí cual crees que ha sido la mejor o cual este o sea cual has visto vos de que si se ha hecho bien las cosas en todos estos años en todos estos años ajá en todos estos años porque a veces vamos este como mejorando así o no si porque con esto que Jonathan pues ya no le deja el trabajo a una sola persona ajá ya con partes repartidas ajá no solo se lo dejan a una persona se divide pero se divide ha estado mejora o sea cada vez mejor o o sea cada año cada año diferente cada año es mejor si cada año es más diferente si cada año es más diferente y si la primera vez hace cuantos años fue así ajá eso tenía que yo cruciar cuantos desde que año empezaron a hacer esta tradición nacional navideña como cuatro o tres años como cuatro o tres años no cuatro años llevamos porque empezamos en dos mil dieciocho si mira a ver cinco años y como fue a ver cinco años con este cinco años como le fue a saber por ser la primera vez que en ese tiempo no había esa gran cochumbal que ahora que ahora se saca que un pel que ese que me preguntaba solo era el tabonazo se ponía como eso y todo es que antes cuando se hicieron esto eran platitos nada menos así ajá las cacerolas y todo eso no había como recipientes donde metían comida sino que tal vez cocinaban cocinaban para todos pero repartir comida así va como muy normal que vamos a una fiesta y nos dan comida y así y así y el sacitán que para un evento que para un evento como así como como así como pero es que yo siento que un año que la gladi no cocine es como que no esté la gladi para ahí yo siento que su sazón gladi también el día que tenemos la gladi vamos a hacer una gran comida una gran fiesta vas a comer no oye a que hablabas y no que ella es cocinera pues vamos a celebrar con el dos de ella le dice hierba le dice hierba y nos metimos allí al cuarto le voy a tu mamá también vamos a comer yo no talé porque no 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 cuando yo me muera le dijo de este pan que tienes aquí de la caja grande así ajá de este das para mi verla le dije ajá que dice ay ay no la cuadra ah porque pensó que para comer yo le dije ay le dije yo es que no te encargue antes que le dije una caja de pan ajá yo te la voy a dar para ese que dijo no 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 yo te la voy a regalar ajá que gusto yo te la voy a regalar es que mire gente cuando antes que me afectaran la diabetes ajá yo no miraba otra cosa cuando yo iba en el salvador pan dulce pan dulce es cierto lo que dice la verdad es solo pan dulce traía y nada que de un palcito sino que traía un montón de pan porque el viejo me gusta el pan porque el viejo me gusta el pan ellos ya te quedaste aquella pan casi no trae a veces